¡Vamos! Se ve lindo desde acá, compañeros, compañeras, compañeres. Muchos camaradas no saben, muchos trabajadores no saben, que hace 100 años, en los orígenes de la clase obrera, cuando se estaba constituyendo la clase obrera de nuestro país, los actos que se realizaban, se realizaban en varios idiomas, y todos, todos los actos terminaban cantando la internacional, en la década del 20, del 30, del 40. Eso se fue perdiendo por el rol del estalinismo, por el rol del peronismo, por el rol del falso nacionalismo. Creo que este acto es un pequeño aporte a recuperar esa tradición internacionalista de nuestra clase, porque la clase obrera es una y sin fronteras, compañeros. El capitalismo está pasando por una de sus peores crisis y no se avizora una solución a la crisis del capitalismo. Muchos compañeros se han referido acá que el capitalismo nos está llevando prácticamente a la barbarie, al hambre, la miseria, a la desocupación, la precariedad laboral, la destrucción del medio ambiente. El capitalismo va a profundizar esta tendencia. No nos creamos el verso de las recuperaciones del capitalismo, de las recuperaciones de las crisis. Los que se recuperan son los bancos, las corporaciones, los trabajadores no tienen ningún tipo de salida ni de forma de recuperarse en este momento histórico del capitalismo. El capitalismo en esta etapa no va a desarrollar las fuerzas productivas, va a desarrollar la especulación y la timba financiera, las burbujas que explotan como explotó en el 2008 y las ayudas, los miles y miles y miles de millones de dólares, los billones de dólares que desde los estados se han volcado para salvar a las corporaciones, lejos de ir a la producción, nuevamente son enviadas a la especulación y a futuras crisis que vamos a ver. Por eso tenemos que discutir que estamos en un momento muy importante. Los trabajadores han comenzado a responder a la crisis con rebeliones y vamos a ver mucho más de eso. La crisis empezó, como se dijo acá, mucho antes de la pandemia. La pandemia profundizó la crisis del capitalismo. Pero las respuestas que se empezaron a dar en el 2018, 2019, que la pandemia un poco congeló, se van a empezar a descongelar rápidamente. Vamos a ir a un mundo donde la clase obrera y los pueblos se van a levantar contra esta crisis capitalista. Como ha pasado siempre en las grandes crisis del capitalismo, la que vimos en la década del 30, frente a estas crisis empieza a asomar la cabeza, la víbora del neofascismo. Empiezan a crecer fuerzas de derecha que intentan captar a sectores que no encuentran salida dentro del sistema. Y es un hecho, una realidad que en todos los lugares del mundo la derecha empieza a asomar cabeza. La extrema derecha. Lo estamos viendo en nuestro país. Con estos Millet, con estos Sper, pero es un fenómeno mundial. Ahora, los reformistas quieren que solo veamos esta cara de la realidad. Que solo veamos el crecimiento de la derecha. Porque detrás de intentar convencer a los trabajadores de que solo crece la derecha, viene el verso de que no hay relación de fuerzas para enfrentar los planes de ajuste. Se esconden detrás de esto las burocracias sindicales, planteando que hay que conciliar, que no se puede ir hasta el final. Y están los reformistas que nos plantean que la salida es unirnos a cualquiera para enfrentar al monstruo de la derecha. Están los que nos plantean que en Brasil tenemos que unirnos todos detrás de los Lula que ya fracasaron y que son los responsables en su mal gobierno de que hayan llegado los Bolsonaro. Acá muchos nos plantean en la Argentina que tenemos que unirnos todos detrás del peronismo. Como si no fuera el peronismo en sus años de gobierno el que permitió que surgiera el macrismo y la derecha se fortaleciera. Están los que en Chile nos plantean que hay que unirse detrás del Partido Comunista, del Frente Amplio que son responsables de que la rebelión no haya avanzado y haya tirado a Piñera porque cuando las papas quemaban salieron a defenderlos. Están los Sirisa, los Podemos que por ejemplo han llevado nuevamente al PSOE y al gobierno. Todos ellos nos cuestan una parte de la realidad. La parte del avance de la derecha la parte de que nos tenemos que unir todos para enfrentar sin delimitación de clase para enfrentar a eso que sube. Pero no nos dicen que hay otra parte de la realidad mundial y que es la de que franjas enteras de los trabajadores, de los pueblos empiezan a buscar salidas por izquierda. Eso no lo cuentan, lo tratan de negar como tratan de negar en Argentina que la tercera fuerza es el frente de izquierda y quieren levantar únicamente a los Milley, a los Esper. No compañeros, el espacio para la izquierda también es parte de la realidad. Existe una polarización política y social a nivel mundial. Surgen los Trump, pero más de la mitad de la juventud en Estados Unidos se declara socialista. Surgen los Bolsonaro, pero hay resistencia y hay espacio para construir en Brasil una fuerza de izquierda. Lamentablemente, donde no existen fuerzas revolucionarias para aprovechar ese espacio, para radicalizarlo, muchas veces ese espacio a la izquierda es ocupado nuevamente por reformistas. Lo estamos viendo en Chile, por ejemplo, donde la inexistencia de fuertes partidos revolucionarios hace que lamentablemente la polarización allí sea entre la ultraderecha y el reformismo. O posiblemente en Colombia lo volvamos a ver después de esa tremenda rebelión que sea Petro, el pacto histórico, el reformismo, la centro izquierda, la que termine capitalizando, pero no nos podemos confundir. No estamos en una etapa de auge del reformismo. Rápidamente esos proyectos entran en crisis y hay espacio para que los revolucionarios construyamos nuestras alternativas. Y tenemos que ser claros porque hay compañeros que se confunden y que entran en ese juego de que como avanza la derecha y no está clara la perspectiva, la construcción del partido revolucionario hay que dejarlo para otro momento y de lo que se trata solo es de tratar de construir construcciones amplias, anticapitalistas como estrategia. Compañeros, no vamos a discutir acá las tácticas porque muchas veces los revolucionarios no pueden caer en el sectarismo y tienen que tener tácticas para intervenir en los procesos y en los fenómenos. pero lo que tiene que tener claro los revolucionarios es que incluso tácticas como puede ser la de participar de alguna construcción anticapitalista amplia son tácticas que no pueden diluir la estrategia de construir el partido revolucionario. son tácticas que tienen fecha de vencimiento y estamos en una etapa donde no es el auge de los partidos amplios sino todo lo contrario es el auge de los partidos revolucionarios si no construimos partidos revolucionarios no hay ninguna forma de que los procesos que se están dando avancen y van a seguir retrocediendo. no estamos en el momento de los auges de los Sirisa estamos en la etapa de la claudicación de los Sirisa no estamos en la etapa del auge de los Podemos estamos en el momento donde la claudicación de los Podemos permite que se reconstituyan nuevamente fuerzas como la del PSOE en España. estamos en momentos donde lamentablemente proyectos que podrían haber sido como el del NPA muestran su fracaso precisamente porque no estuvo al servicio de construir una alternativa revolucionaria sino se diluyó la alternativa revolucionaria detrás de un proyecto amplio. Hay espacio para construir la alternativa revolucionaria pero tenemos que tener bien en claro que esa y no otra es la estrategia de los revolucionarios en esta etapa. Y tenemos que discutir entre todos nosotros cómo estamos para construir esas alternativas. El Congreso que estamos realizando el primer Congreso de la ley está al servicio de discutir las enormes complejidades de la actual situación para construir alternativas revolucionarias porque no es un camino lineal y de rosas no es muy complejo arrancamos muchas veces de una acumulación muy precaria en nuestros países. Pero tenemos que tener el convencimiento de que confiando en la clase obrera con un programa revolucionario sin caer en el sectarismo pero también sin caer en el oportunismo es posible resolver esa tarea pero claro es casi imposible resolverla en un plano nacional compañeros. Sin ser parte de una organización internacional es casi imposible construir alternativas nacionales fuertes y que logren en este periodo histórico la influencia necesaria como para resolver el problema de la dirección que es el problema de los problemas de la clase obrera. Por eso la importancia de este congreso que hemos querido que no se queden cuatro paredes sino que sea parte de un debate que lo queremos llevar a la vanguardia de la clase obrera de la juventud de las mujeres porque es un debate crucial de cara al próximo periodo que estamos atravesando. el capitalismo está en crisis la única sociedad alternativa es la sociedad socialista pero no vamos a lograr avanzar al socialismo sin construir fuertes partidos y no vamos a construir fuertes partidos sin construir en primer lugar una fuerte organización internacional porque la revolución socialista será internacional o no será compañeros y como ya dijeron algunos compañeros nosotros tenemos un aporte que queremos que no se quede solo entre los miembros de la liga internacional socialista que está dando sus primeros pasos y que ha avanzado mucho más rápido de lo que nosotros mismos creíamos porque estamos realizando el primer congreso y somos muchos más que los que nos juntamos en Barcelona hace muy poquito tiempo en una conferencia que fijó la fecha del congreso que iba a ser para el año pasado y que no pudo ser y que estamos realizando ahora ¿cuál es nuestro aporte? nosotros creemos que se terminó la etapa de la pequeña internacional homogénea ligado a un partido más o menos desarrollado que junta grupos que coinciden en un 100% con la tradición el programa los principios y los métodos de un partido que se cree destinado a ser el eje de la revolución y que cree que todo el resto del movimiento revolucionario en general es centrista y por lo tanto reformista no nosotros hemos podido avanzar porque hemos entendido que no somos los únicos revolucionarios no estamos rodeados de centristas y reformistas hay muchos revolucionarios en el mundo muchos muchos revolucionarios en el mundo que están buscando un camino al igual que nosotros y que lo que es necesario es trabajar para agrupar a los revolucionarios que provenimos de distintas tradiciones y que no se trata de tratar de convencerlos de que la mejor tradición es la mía ni de que nos quieran convencer de que la mejor tradición es la otra de lo que se trata de trabajar juntos para ver si en un proceso en un tiempo de trabajo común podemos construir una nueva tradición que nos incorpore a todos y un método sano donde la diferencia no implica un enemigo al que hay que destruir sino un compañero que hay que escuchar y que tenemos que trabajar para que entre todos logremos llegar a una síntesis sabemos que hay compañeros que tienen otras ideas somos respetuosos de otros compañeros que tienen otras tradiciones otras ideas pero vamos a seguir trabajando por este camino y el fortalecimiento de la LIS seguramente ayudará para convencer a otros compañeros de que hay nuevos tiempos y los nuevos tiempos necesitan nuevas formas organizativas nuevos métodos de trabajo siempre sobre la base de un programa de principios y esperaremos seremos pacientes seremos pacientes entre nosotros mismos al interior de la LIS porque tenemos matices en algunos temas pero en la medida que empezamos a discutir como coincidimos en que hay que trabajar y aprender a trabajar con matices incluso con diferencias en la medida que empezamos a trabajar y que debatimos hemos logrado síntesis porque los revolucionarios podemos lograr síntesis compañeros no se trata de destruir a nadie en un debate tenemos que terminar con ese método estudiantil pequeño burgués heredado de la marginalidad que vea el compañero que tiene matices o diferencias como un enemigo y donde uno se cree que es el único lo lograremos no lo lograremos daremos todo por intentarlo compañeros y este congreso que estamos realizando con la presencia de estos compañeros que va a tener también la presencia de muchos compañeros que van a participar en esto nuevo que trajo la pandemia que es el Zoom estamos convencidos de que este congreso nos va a fortalecer y nos va a permitir dar nuevos pasos que seguramente impactarán sobre otros compañeros que están buscando una salida y en próximos congresos seremos muchos más compañeros así que yo creo que nos tenemos que felicitar entre todos tenemos que felicitar y aplaudir a los compañeros que han venido de tan lejos sorteando infinidad de problemas por la pandemia felicitarnos todos por hacer este acto felicitar al clima que al final se empezó a abrir y compañeros tengamos confianza en la clase obrera la clase obrera es el sujeto social de la revolución socialista y la clase obrera no va a permitir sin luchar que nos lleven a la barbarie y en esas luchas en esas luchas el marxismo revolucionario se puede fortalecer no hay ningún Dios que diga lo opuesto compañeros depende en un sentido también de nosotros que demos todo para construir una alternativa revolucionaria en nuestros países y a nivel internacional claro que sí compañeros nadie nos puede decir que no es posible y todos sabemos que es la tarea más necesaria de la humanidad así que felicitémonos todos y ojo el 11 de acá una semana sé que muchos están cansados porque han hecho un esfuerzo grande para venir reventemos reventemos las calles para decirle no al FMI reventemos las calles seamos decenas de miles en las calles para fortalecer la convocatoria del Frente de Izquierda y infinidad de organizaciones que respondieron y que muestran que es posible enfrentar las medidas de ajuste y enfrentar los versos de este gobierno que de progresista ya sabemos todos que no tienen nada viva la clase obrera viva la organización de los revolucionarios viva la Liga Internacional Socialista viva la revolución socialista compañero